Nuestra grilla de valoración docente data del año 1960 y se hace absolutamente necesaria su actualización. Las dudas que nos ha generado en estas dos reuniones en las cuales ha participado ha sido el desconocimiento de las titulaciones. En el primer esbozo, digamos, de modificación de la grilla de valoración docente, allá por el mes de mayo, hicieron un copy-pegue de la grilla exclusivamente del nivel inicial y primario, en donde los compañeros del nivel medio y superior no se involucraron porque no les cabía, digamos, la normativa. Y es allí, yo estoy viendo la solicitada, en la cual dice que sí se convocó a través de la circular 11 a los aportes, pero era sobre una grilla exclusiva del nivel inicial y primario. La que se trató en el mes de octubre, se puso a consideración donde ADEP tuvo dos reuniones, como lo certifican los otros secretarios generales, dos reuniones en las cuales nosotros hicimos nuestro aporte, fue ya sobre el copy-pegue, no de nivel primario, sino se hizo un copy-pegue de la grilla de nivel medio y superior. Por eso esto causó impacto en los compañeros del nivel medio y superior, en donde se chocan normativas. En la grilla, por ejemplo, están establecidas las sanciones disciplinarias, que sí lo establece en nuestro estatuto, artículo 67, en la cual nivel medio y superior no debería estar consignada porque ellos tienen una junta disciplina. Gracias. 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 Gracias.